Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el futuro Gran Premio Miami porque Miami presenta un nuevo trazado que evita a sus críticos y bueno, como sabemos el promotor de este evento ha esquivado los puntos polémicos y pide ahora el apoyo de los críticos y bueno, ahora vamos a hablar un poco de aquello, nuevo giro de tuerca para el futuro Gran Premio Miami en Fórmula 1 el promotor del evento Tom Garfinkel, que también es el máximo responsable de los Miami Dolphins ha presentado un nuevo trazado para la carrera, el cual evita pasar por la que ha sido fuente de los problemas que es la calle 119, bueno, el trazado original pretendía usar media milla de esta vía pública lo que automáticamente movilizó a varias asociaciones de vecinos que se negaron en rotundo a la celebración del evento usando todos los argumentos que se le ocurriera incluyendo el del ruido en horario escolar bueno, ni ruido en horario escolar ni calle 119 bueno, con el nuevo trazado unido a la promesa de que no habrá actividad durante el horario escolar un nacido Tom Garfinkel, esto fue lo que dijo esperemos que la comisión del condado apoye a nuestro esfuerzo para ofrecer este gran evento mundial bueno, los promotores de Miami, así como las partes que estuvieron interesadas incluyendo el gobierno local llevaron meses tratando de encontrar la manera de que se celebrara el que consideran un evento tremendamente beneficioso para esta ciudad estadounidense esquivando las plataformas vecinales que se han negado en rotundo a todas las propuestas bueno, la oposición firma en su negativa bueno, los responsables vuelven a reunirse en breve para seguir indiciendo en el tema y tratar de llegar a distintos acuerdos mientras el calendario apremia y bueno, siendo la mayor fortuna para los promotores el hecho de que Liberty Media se haya mostrado como la gran interesa en este evento y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao